Para este ejemplo, vamos a aplicar una inyección en el glúteo izquierdo. Para realizarlo, yo les recomiendo ubicar primero la hendidura interglútea, que es la línea media entre ambos glúteos. De esta forma, ustedes podrán ubicar mejor el tamaño o la dimensión. Así podremos trazar mucho mejor nuestra primera línea, que sería una línea vertical de arriba hacia abajo. Esto va a dividir el glúteo del paciente en dos partes iguales. Ahora trazaremos una segunda línea, la cual será de forma horizontal, de izquierda a derecha. De esta forma, tendremos cuatro cuadrantes, dos superiores y dos inferiores. La aplicación de la inyección debe ser en el cuadrante superior externo. En el caso del glúteo izquierdo, su cuadrante superior externo es el cuadrante superior izquierdo, como el caso de este ejemplo. Pero si van a aplicar una inyección en el glúteo derecho, entonces su cuadrante superior externo es el cuadrante superior derecho. Ahora bien, una vez que ubicamos el cuadrante superior externo, debemos de realizar una tercera y cuarta línea. Es decir, el cuadrante lo vamos a dividir en otros cuatro cuadrantes. Y ahí obtendremos el sitio de punción. El propósito de realizar la división de cuadrantes es evitar la trayectoria del nervio ciático, además de evitar una lesión o bien un dolor crónico al paciente. Una vez realizada nuestra división de cuadrantes y habiendo ubicado el sitio de punción, procedemos a realizar nuestros principios de antisepsia.